En presencia de técnicos de la Organización de Estados Americanos y delegados de los partidos políticos, inició el proceso de impresión del padrón electoral que tiene registrados 6.502.968 electores. El sistema está estructurado de manera tal que si hubiese alguna diferencia aún fuera de un punto entre uno y otro, el sistema lo reflejaría con una luz roja que identificaría que definitivamente hay una dificultad. Y por tanto, se determinaría si algo está normal. 229 empleados, 8 impresoras más 2 impresoras auxiliares y otros equipos computacionales con tecnología de punta serán utilizados en el proceso. Eso nos da una capacidad de impresión de 240 páginas por minuto, lo que nos llevaría a 10.800 impresiones por hora. El centro de cómputos estimó que la impresión del padrón de los 14.470 colegios electorales durará de 3 a 4 días. Previo a la impresión, se procedió a verificar y comparar el padrón de los partidos revolucionarios dominicanos y de la liberación dominicana con el padrón que reposa en la base de datos de la Junta Central Electoral y dicha prueba arrojó como resultado que no existía diferencia entre ellos. Sobre la denuncia de los 35.000 electores que supuestamente estaban dislocados, el PRD dijo que se corrigieron 22.000 casos. La gerencia de informática en pleno observó todo lo relativo a la impresión del padrón.